Bueno, hoy tenemos el privilegio de recibir al Venerable Rama Ditsen Gyaltsen, es el director de la Fundación y maestro residente del Centro Budista Sakya. Está de gira en Latinoamérica, es uruguayo, se fue de pequeño a Estados Unidos y hoy reside en Alicante. Para nosotros es un privilegio estar hoy conversando contigo. He encantado de estar a ti, aquí contigo María, en este lindo programa. Uno piensa a veces que toda la sabiduría de Buda pertenece al Oriente y no al Occidente, pero en este despertar de conciencia global, ¿piensas que hay una apertura de Latinoamérica hacia crecer espiritualmente y conocer toda esta sabiduría? Sí, está surgiendo algo muy especial. Hay una apertura a través de toda Latinoamérica que ha aumentado durante la pandemia. Durante la pandemia muchos modelos de vidas colapsaron y ahora las personas se están cuestionando qué debe ser mi vida, hacia dónde debo dirigir mis proyectos y qué es para mi felicidad, bienestar. ¿Cómo ha sido este viaje, no por los diferentes países, este viaje de llegar a San Lama? Pues inesperado, porque no era mi misión. O sea, yo simplemente fui caminando paso a paso, buscando el despertar y encontré en el budismo tibetano unas herramientas y una filosofía muy práctica que me ayudó muchísimo. Entonces, nunca me vi en esta posición de ser un comunicador, un guía, un mentor a los demás. Entonces, fue más que nada por la necesidad. Yo creo que mis maestros me dijeron, sí, ahora es el momento que te dediques a servir a los demás, que residas en España y empieces a dar cursos. Bueno, además de hablar español, por ser uruguayo, inglés, también debes haber aprendido sánscrito, tibetano y no sé cuántos idiomas más para poderse uno comunicar, me imagino. Sí, me interesó tanto que tuve que ir a la fuente. Y hoy en día el budismo tibetano está en exilio en Nepal y la India. Entonces, con mucho esfuerzo, porque no se me dan muy bien los idiomas, aprendí tibetano. Lo suficiente para manejarme, para hacer traducciones básicas. Sánscrito es más difícil. Sánscrito estudié dos años, pero no soy un experto. Pero a veces para los mantras que tienen esa fuerza, a veces está bueno saber lo que uno está mantralizando, ¿verdad? Sí, es muy importante. El camino del mantra es un camino muy poderoso y se retiene el sánscrito original porque la vibración, el sonido es muy importante. Sabemos que la meditación es una herramienta clave, pero una vez se imagina a quien medita aislado de la realidad, bajo un árbol y desconectado. Y sin embargo, uno tiene que seguir viviendo en el entorno que le toca. Y no solo es la meditación, imagino que también hay mucho que estudiar. Sí, pues va por fases. Sí, hay una fase en donde es muy conveniente alejarnos de todo el ruido, de todas las distracciones. Y entrar en un ambiente muy armonioso, con personas muy sanas, incluso silencio, para poder interiorizarnos y lidiar con el conflicto interno, para sanarnos nosotros mismos. Y cuando encontremos ese equilibrio interno, podemos luego exponernos gradualmente a más caos externo. Sí, hoy con las redes sociales y con la velocidad cibernética que vivimos y con ese debe que parece que estamos siempre corriendo detrás, mucha gente no se da el tiempo, inclusive tiene miedo de quedarse con uno mismo solo, mirando para adentro. ¿Qué recomendarías a esas personas que no pueden estar solos y necesitan impulsos externos o estar corriendo siempre detrás de algo? Sí, entonces el primer paso antes de entrar dentro y estar solo y pasar por esas pruebas, sería bueno encontrar un grupo de personas afines, amigos espirituales, en donde podamos estudiar y practicar juntos. Eso es una gran ventaja. Y luego, con más experiencia, con más estudio, podemos hacer ese trabajo solo. Hay diferentes tipos de meditación, inclusive, ¿no? ¿Nos puedes contar? Sí, meditación básicamente, en su definición más amplia, es un ejercicio mental, en donde estamos entrenando, educando la mente. Entonces, una manera de definirnos es cultivar un estado virtuoso. Y el estado virtuoso, como tú dices, puede variar mucho. Podemos enfocarnos en desarrollar altruismo, empatía, amor, compasión. Podemos enfocarnos en desarrollar atención plena, estar cada vez más presentes y tener más equilibrio atencional. Podemos mejorar nuestras facultades cognitivas y tener cada vez una comprensión más acertada de quienes somos y del mundo. Y también desarrollar virtudes, como la paciencia o el entusiasmo. El equilibrio, ¿no? La moderación. Cosas que a veces son de verdad difíciles. Pero hablabas recién de la compasión, que es algo muy importante. Y todavía vivimos en un mundo de guerras aún, ¿no? Que tristemente sucede. Y te digo esto porque me gustaría hacer como una definición de lo que es el Dharma y el Karma. ¿Cuánta responsabilidad tenemos en las pequeñas cosas que hacemos para los demás? Porque vivimos esta fantasía de estar separados, pero en definitiva estamos mucho más cerca de lo que creemos. Sí. Somos como esponjas. Absorvemos todo nuestro entorno, particularmente las personas que nos rodean. Su actitud, sus principios, sus valores. Entonces es muy importante ser más selectivos. Tener menos, pero a lo mejor mejores amigos. Vale la pena. Porque hoy en día, hasta que no tengamos una fortaleza, un equilibrio interno, todo lo que pasa, incluso la carrera que desarrollamos, lo que vemos por los móviles, la información y demás, nos afecta y muchas veces determina lo que sentimos y demás. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos y reconocer lo vulnerable que somos. Y a la vez nosotros contribuimos a ese entorno, a nuestro círculo íntimo de amistades y familiares. Entonces la mejor manera de enseñar es con nuestro ejemplo. Un buen ejemplo vale mil palabras. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y por estas varias palabras. Ojalá, bueno, algunas de las personas que nos miran quieran aproximarse a esta cultura para justamente conseguir un buen vivir.